¿Por qué nunca me casé? Pues que no, ya le conté que yo no digo desagua, no he de beber, ¿qué tal que apenas me voy a casar? No es cierto. Bueno, no me casé tal vez, pues porque no quise. O sea que me gusta mucho mi libertad, se puede decir que amo mi libertad y al casarse yo pienso que ya no es uno libre. La cineasta colombiana Laura Huertas presentó en Toronto su documental La Libertad sobre las Tejedoras de Oaxaca. Trabajar con la familia Navarro fue para mí un gran honor. El hecho de haber sido invitada en su espacio de trabajo, pero también en su espacio doméstico. Allí aprendí muchas cosas sobre el telar de cintura, que es una técnica que existe desde antes de la llegada de los españoles a América y que ha sido conservada durante muchos siglos por las mujeres indígenas. Huertas explicó que al convivir con la familia Navarro, cada uno de ellos repetía mucho la palabra libertad, por lo que decidió titular así su documental, que en 29 minutos busca convertirse en una ventana transparente a la vida cotidiana de una familia de tejedoras. Hoy en día hombres y mujeres lo hacen por igual, pero es muy interesante ver que a través del tejido y a través de esta técnica, las mujeres construyeron durante muchos años unos archivos paralelos de la historia oficial. La Libertad, se estrenó en junio en Nueva York, tendrá una participación el lunes 11 de septiembre en el Toronto International Film Festival y en diciembre se proyectará en un museo de París. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.